Yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, él le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, él le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de heavy Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de heavy Yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, él le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, él le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena La punta de la